Campanas angelicales que ahora vienen su tiempo Con música y preparaciones gastronómicas hechas por los estudiantes y padres de familia como empanadas, tortas, postres, limonadas, helados, entre muchas otras, se estuvo animando la Feria del Emprendimiento en el Parque Principal, mientras en la Escuela de Niñas se mostraban manualidades y experimentos realizados con asesoría de los maestros. El día de hoy en la Escuela Normal estamos haciendo el proceso de socialización de los procesos científicos, artísticos y de emprendimiento desde grado preescolar hasta 11, todo lo que tiene que ver con el tema específico de la Feria que este año se planteó la autosuficiencia energética y alimentaria como parte de la propuesta desde las áreas. Lo que me parece más chévere es la comida obviamente. Sí, todos los, esta necesidad también la comida y también la música que van a hacer, apenas la vamos a escuchar pero además quiere estar buena. La autosuficiencia energética y alimentaria fue la protagonista de la Feria, temas muy importantes para la concientización sobre el tema ambiental y para generar nuevas ideas que puedan ayudar al progreso. La preparación se viene haciendo hace unos cuantos meses, este año nos hicimos por grupos de grados, entonces tenemos primaria con secundaria, motivándolos mucho a que en este tipo de espacios se van creando pequeñas microempresas en torno a productos comunes y corrientes que podemos realizar cualquier tipo de persona. A mí me ha gustado comer, jugar con mi amiguito, jugar, hacer todas las actividades en el colegio. También se vio animada la jornada con juegos para los niños como la escalera y la golosa, actividades que fueron planeadas en el transcurso del año con la ayuda de la UAY, unidad de aprendizaje integrado, una oportunidad para compartir con amigos y al mismo tiempo aprender y emprender. Para que te alimentes saludable y puedas vivir muy bien.